La vida le sonreía a una jovencita de 14 años, pero todo cambió cuando su padre salió de la cárcel. Ella huyó de su casa desde hace más de dos años y su madre no ha dejado de buscarla. Desde Colorado, Carolina Fuentes nos cuenta. Ahora pasamos con Paola Lorza a ver cómo van a estar las condiciones para mañana Viernes Santo. ¿Paola? Bueno, Mirka, en estos momentos estamos prestando... Gracias, Paola. Bueno, y este que van a ver ahora es el huevo de chocolate más grande del mundo. Está su culto de chocolate. Bueno, enseguida un miembro de Los Tucanes de Tijuana enfrenta una grave acusación que pudiera ponerlo tras las redes. El baterista del grupo Los Tucanes de Tijuana, David Servín, está en aprietos con la ley. Se espera que en las próximas horas sea acusado nada menos que de homicidio. Se le culpa de causar un accidente automovilístico. El domingo en el que murió una de sus artes, te dieron en Los Ángeles tremenda sorpresa a los tigres de Tijuana. Debo decir, Alejandra Montoya estuvo con ellos y nos cuenta cuál es. Los tigres del norte volvieron a hacer historia, pero no con sus discos y presentaciones, sino con la creación de un fondo de becas en el Centro Chicano de Estudios e Investigación de la Universidad de California en Los Ángeles. La meta es preservar la música mexicana.